¿Qué tal mi gente? Bueno, lo del día de ayer fue de tracas, tema de Marta Riesco con Diego Arrabal, luego con mi compañero Javi de Hablando Claro, luego con mi compañero Javi Oliveira y Marina Esnal, que bueno, parece ser que más o menos han hecho las pases y ya se hablan, la verdad que estuvieron hablando bastante bien, tanto con Javi de Hablando Claro como con Javi Oliveira y Marina Esnal, que bueno, ya sabéis que con Marina Esnal sí que es verdad que está bastante mal, y sí que es verdad que con Javi de Hablando Claro, con el tema de, oye, era el primer impacto la primera vez, que hablaba con él en primera persona y tal, y es verdad que, oye, a ver cómo iba a salir aquello, porque cada uno, me imagino que iba a tirar para su lado, como así fue, pero es verdad que pudieron entenderse, yo creo que Marta últimamente parece que está a lo que es, a la forma de hablar y tal, parece que se puede llegar a hablar con ella, es verdad que es muy cabezota, es muy cabezota, quiere llevar la razón, es muy yoísta, es muy... Es que esto es así, y no da su brazo a torcer, le preguntaban anoche interesarse, oye, dinos algo que tú hayas hecho mal, y uff, que complicadita, eh, para decir, oye, yo también he hecho cosas mal, de verdad, autocrítica cero. Bueno, vamos a reaccionar, eh, en este caso a, que no sé por qué no se ve, un segundito, ya no, eh, vamos a reaccionar a lo más interesante que ha resumido la otra TV, aunque insisto, lo he estado viendo a fracciones, eh, creo que, que eso, no daba su brazo a torcer en nada, y lo que sí me llamó más la atención fue otra vez lo de Olga, ¿vale? Eh, no sé qué tiene contra ella, ella dice que tiene, que detrás de las cámaras, evidentemente, ha hecho cosas que, que le han sentado mal, que tal, que cual, y claro, yo he intentado escribir en el chat, o sea, no me leerían, y yo he intentado como preguntarle desde el chat, y decirle, bueno, pero Marta, eh, tú lo cuentas todo, ¿vale? Tú lo cuentas todo sobre Olga, pero no eres capaz de decir tú que eres una persona que no te callas nada, no eres capaz de decir qué cosas te hace detrás de las cámaras, qué feo te hace detrás de las cámaras, dice lo del cumpleaños, no porque el cumpleaños que yo le hice a la hija, y no sé qué, sí, pero eso tú se lo tienes, ahí Javi estuvo muy bien, eso tú se lo tienes que achacar a Antonio David, tú a Olga no le puedes achacar nada, o sea, que tú le has hecho un gran cumpleaños, sí, pero tú hiciste el minuto a minuto de la hija, sí que le pusiste una estrella en la cara, todo lo que quieras, pero es que hiciste un minuto a minuto del cumpleaños, que tiene que ver que le hicieras un gran cumpleaños, si a lo mejor la hija está más feliz haciendo un cumpleaños, yo qué sé, en la casa con dos amigas que la que tú la has formado allí, que fue además gratis, en fin, con la promoción, bueno, Marta Riesco se sincera sobre Olga Moreno y rompe en llanto por los hijos de Antonio David Flores, los he hecho muchísimo de menos, la reportera estuvo vía llamada telefónica en el directo de Telesalseo conjunto con a Javi Oliveira y Marina Elnal, Marta Riesco decidió llamar al youtuber en pleno directo para agradecerle por su apoyo en la polémica que ha protagonizado con Diego Arrabal, a ver, Javi sí que es verdad que con Diego Arrabal no, vamos, Javi ya sabéis que es muy objetivo, pero sí que es cierto que con el tema de Diego Arrabal no le quiso dar la razón en ningún momento, hablando ya luego por teléfono con Javi hablando claro, que entró en el directo de él, y bueno, ella se sintió como agradecida, ¿no?, el hecho de, yo en este sentido estoy más con Javi hablando claro, en este sentido, ¿vale?, en el sentido de que Diego no quiso dar a entender con esa frase de que no tiene amigos y tal y cual, en fin, lo que quiso dar a entender Marta del bullying, ¿vale?, yo ahí no estoy de acuerdo, sinceramente, lo de que no tiene amigos es, chiquilla, algo tendrás tú cuando todo el mundo se aleja de ti, y además lo mismo que decía Javi ya lo había dicho yo el día anterior, además no los mismos amigos del mismo sector, del mismo grupo, todos se acaban alejando de Marta Riesco y cada uno de un sector, es decir, los de Unicorn de Telecinco, Nuria, todos los amigos que ella, pues nos va contando que va terminando relación y que entre ellos no tienen relación, esto es lo curioso, esto es lo curioso que decía Javi y que yo llevo diciendo desde el primer directo que tuvo el enfado con Diego, digo, yo lo que ha dicho Diego ahí tampoco lo veo feo, es decir, lo que ha dicho tiene sentido porque de varios sectores, de varios entornos, podríamos llamarlo así, todos acaban decepcionados con Marta, ¿no?, será por algo, el propio, bueno, lo mencionó, que al final no me hablo con Juan López de Zarte, también lo mencionó, no, porque yo soy leal a la persona con la que estaba, dio a entender que había pasado algo ahí, evidentemente, hombre, no, si entre ellos no se hablan, yo, ¿cómo voy a hablar con ellos?, ¿cómo voy a hablar con él?, ¿no?, en fin, y ahí es donde le decían, bueno, relación tóxica, ¿no?, relación tóxica, bueno, sin embargo, la plática no quedó ahí y el youtuber y la periodista tuvieron la oportunidad de preguntarle a Marta por su relación con Antonio David, su verdadero sentimiento hacia Olga y su relación con Rocío Flores y los otros dos hijos del malagueño. Marta aprovechó para aclarar algo sobre su despido de Unicorn Content, yo no culpo a Antonio David de mi despido, yo culpo a cómo yo he amado a Antonio David, bueno, que lo quiere matizar, perfecto, pero al final lo que siempre dice es que yo lo he perdido todo por él y él no hace nada por mí, eso lo ha dicho en un montón de ocasiones, y él nunca ha dicho nada y no sé qué, no sé cuánto, en fin. Reveló Marta sobre su despido de Telecinco y aseguró que el motivo real de su despido no tiene nada que ver con que haya incumplido alguna cláusula, no es cuestión de cláusulas, es cuestión de que realmente ella, o sea, cualquier código ético, insisto, no el de Telecinco el nuevo, el último que se puso, sino cualquier código ético de cualquier empresa de barrio, te impone que lo que suceda entre las cuatro paredes de la información que haya privada, de índole privado y tal, tú no puedes ir aireándolo por ahí, ¿no? Eso es en cualquier código ético de cualquier empresa, por pequeña que sea, ¿no? En todas las que he estado yo, al menos, decían lo mismo, ¿no? Digamos, el convenio básico. Marta asegura que la relación de pareja con Antonio David no fue una relación bonita, sino una más bien tóxica y no sana, pero no deja de repetir que eso no significa que ella esté de acuerdo con Rocío Carrasco y mantiene que Antonio David no la maltrató ni física ni emocionalmente, no obstante, sí condena el hecho de que el malagueño no haya nunca dado la cara por ella públicamente, como ella se hizo por él en sus peores momentos, y admite que su pareja nunca le dio su lugar, como si se dio a su vez todavía esposa, Olga Moreno. Creo que él sabe que la gente me odia y que a ese público no le caigo bien, y él no quiere ponerse en contra de toda esa gente y de Olga. Bueno, aquí lo está intentando dejar bastante mal porque está como diciendo que le importa más la gente que ella en su momento cuando estaba con ella, no vaya a ser que se le pusiera en contra, y por eso defendía más a Olga porque Olga está bien vista, ¿no? En fin, en ese punto Marta aseguró que muchos la condenan a ella y la tachan de malvada por no conocer lo que realmente pasaba detrás del ámbito público. Nuevamente repitió que ella y el malagueño ya estaban juntos cuando Olga estaban supervivientes. Así en la vida comentó la reportera sobre el hecho de que Antonio David se hubiera enamorado de ella. No obstante, la reportera también reveló que Olga le había hecho bastante feo en el ámbito privado, que es aquí a lo que yo voy. Es decir, tú eres una persona que lo cuentas todo y de repente no eres capaz de contar qué te ha hecho tan mal Olga. Pues cuéntalo, ¿no? Cuéntalo, ¿no? Pero son feos, pero no lo cuento. Cuéntalo, ¿no? Ni es tan buena ni la otra es tan hija de P. Es más, seguramente llega el momento en el que las tornas cambien y ha pasado mucho a lo largo de la historia que el que era la mala ha pasado a ser la buena y la buena pasó a ser la mala. Es que tampoco es cuestión de bueno, de malo. Yo me imagino que Olga no será perfecta y que algún error habrá podido cometer. Que algún pequeño feo lo haya podido hacer. A sabiendas también, evidentemente, de todo lo que ha hecho Marta. Yo creo que a saber qué feo lo habrá hecho, también os digo. Pero ni lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Pero que ahora Marta vaya a ser la buena de la película, no me lo termino de creer. Y que Olga vaya a ser la mala muchísimo menos, ¿no? Yo creo que demasiado bien ha estado públicamente, que jamás ha hablado de ella, no ha hecho alusión a ella, nunca a Olga Moreno, y yo me quedo con eso. Al final, lo que ha hecho es lo público. Yo no puedo valorar lo que ella misma está haciendo con Diego. Es decir, Diego ha hecho insinuación y lo voy a demandar. Y ahora tú estás insinuando cosas feas de Olga, en fin. ¿Pones al mismo nivel a Olga que Rocío Flora en cuanto a decepción tuya a estos sentimientos? ¿Qué puedes tener de cara a lo que la gente no sepa? Le preguntó Marina. No, 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 para mí es muchísimo peor Olga. Yo he convivido con ella y a mí me duele el corazón de lo que ha pasado con Rocío porque comenzó a explicar Marta. ¿Crees que no tiene arreglo? Le preguntó Javi. Creo que no. Yo creo que ella nunca ha querido que yo esté con su padre. Yo a esa familia la he querido muchísimo para meterme en algo así. Imagínate lo que yo puedo querer a esas personas. Y es que no quiero decir nada más porque me pongo a llorar. Porque es lo que he hecho muchísimo de menos. He hecho muchísimo de menos todo. He hecho de menos a la persona aunque me haya hecho daño. Y he hecho de menos a la familia con la que yo estaba. Que los quiero muchísimo y para mí eran lo mejor. Y los he hecho muchísimo de menos. Bueno, se repite varias veces, ¿vale? Me dan ganas de llorar porque al final llevo todo este tiempo sin hablar con ellos. Reveló Marta rompiendo en llanto. Yo adoro a las otras dos personas con las que estábamos. Agregó Marta refiriéndose a David y Lola. Y agregando que para ella fue muy difícil estar sola. Y enfrentarse a su juicio sin apoyo. Y sabiendo que había decepcionado a su familia. A ver, yo sí me puedo creer el llanto de que le haya cogido cariño a dos personas, ¿no? A David y a Lola, evidentemente. Pero esos son daños colaterales que hay en las familias, en las parejas, en las rupturas. Que al final, pues bueno, le coge mucho cariño a los hijos de tu pareja. Y al final, pero vamos, tampoco han estado tanto tiempo. Sobre todo desde que conocen a los niños. Han pasado muy poco tiempo. Cariño, la ha podido coger, sí. Pero tanto como para llorar, pues no sé hasta qué punto. Tan sentimental es ella. Bueno, Marta reconoció que sin el apoyo de su madre quizás hubiera hecho algo muy gordo. Siempre está a entender lo mismo. La reportera asegura que ahora está intentando salir adelante y sin tener contacto con sus parejas. Sin embargo, también reconoció que aunque su psicólogo se lo recomendó, no dejaría las redes sociales. Pues eso, sustento económico actualmente está a su despido. Yo con respecto a esto, yo no veo mal que siga en las redes. Ahora, lo que sí veo mal, y yo creo que el psicólogo ahí no está muy lúcido, es que yo sinceramente, si fuera el psicólogo, le diría, vale, no dejes las redes, mi hermana, tú no dejes las redes. Pero deja ya de hablar de Antonio David Flores. Deja ya de hablar de Antonio David Flores. Porque al final es un bucle. No vas a salir de esa pesadilla que te has montado, ¿no? No estás con él, no quiere estar contigo. Se acabó, no hay más. No hables más de él. Es que al final, Diego cuenta algo que es sobre una exclusiva de ella, 40.000 euros, de 40.000 euros, si sí, que si no. Y al final ha acabado hablando de Antonio David Flores, de Olga Moreno y de Rocío Flores. Es ella la que no lo está gestionando bien, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!